Música Tenemos un número 103 telefónico que responde a todo llamado de emergencia de la sociedad. Ese número es el número que lo tienen las personas de menores recursos. Aquellos que no tienen a quien recurrir, tienen el número en su cabeza. Y son los que acuden a nosotros, porque Defensa Civil es un organismo de coordinación, no de acción directa, sino que coordina los esfuerzos para responder a la emergencia. Entonces, cuando recorremos la provincia, la gente nos reconoce, nos agradece. La sociedad ya no está tan dividida en áreas urbanas y áreas rurales, sino que hay mucha interfase. Prolifera, digamos, la habitabilidad. Entonces, el uso del suelo tampoco vemos que es el que corresponde. Nos damos cuenta que vamos dañando este mundo, nuestro mundo. Nos damos cuenta que hay que revertir. Y se está mostrando en todos los medios que los grandes líderes mundiales están en ese sentido muy preocupados y abocados a tratar de revertir la tendencia, esta curva ascendente, tratar de revertirla. Y esto, cualquier persona, con un mínimo de inteligencia y de entendimiento, se da cuenta que es también una convocatoria de todos nosotros. El Estado, en sí, tiene sus limitaciones para poder enfrentar situaciones catastróficas. Tanto en países del primer mundo, sobre todo, donde se han visto grandes catástrofes, donde el rol del voluntariado, organizado a través de instituciones, formado técnicamente, han podido dar un gran aporte para revertir la situación de gran daño y de gran angustia que pasaba a la sociedad. Así que nosotros creemos que desde la defensa civil de Tucumán estamos dando un gran aporte. Estamos dando pequeños pasos, pero sostenidos, que se están empezando a escuchar en distintos ámbitos y distintos niveles y que nos está permitiendo seguir adelante y la gente que nos sigue entusiasmada porque vemos que estamos entregando y dando el resultado. Bueno, justamente esa pregunta nos viene bien porque hoy es el día 5 de diciembre y es el día del voluntario, día internacional del voluntario. Y justamente se dice que una persona que desee ser voluntario tiene que hacerse algunas preguntas. La primera es decir, ¿en qué puedo ayudar yo a la sociedad? La segunda sería, ¿tengo capacidades? ¿Dónde puedo aprenderlas? La tercera es, ¿cuál es el tiempo que yo dispongo para dedicarle a esta actividad? Y ver la cuarta, es decir, ¿en qué institución, ONG, etcétera, yo puedo encajar y servir a la sociedad? Respondidas esas preguntas, seguramente que ya la persona se va a encaminar en la dirección correcta. La tercera es, ¿cuál es el tiempo que yo dispongo para dedicarle a esta actividad? La tercera es, ¿cuál es el tiempo que yo dispongo para dedicarle a esta actividad? mando en la enfermería. Tengo algunas especialidades hechas, entre ellas la de emergencia, la de obstetricia, buelgado en obstetricia. Se puede haber caído Perdón, así como está Cuando yo no puedo decir Que se puede haber caído Miren la escena Si yo veo una escena limpia Miren, escuchen Aprendan a observar Ahí no voy a decir que se ha caído Pero si yo pongo esto acá Así ¿Qué van a decir? Se ha caído Entonces siempre tienen que ver los elementos que están En el cuerpo del paciente Mi madre era enfermera Y bueno, me crié prácticamente En un hospital Que es el hospital de acá de Tucumán En San Miguel de Tucumán Se llama el hospital Centro de Salud En Los Antillán Allí ella Hacía guardia de 24 horas Entonces esas 24 horas La compartía junto a ella en el hospital En ese momento Desde muy pequeño Ya aproximadamente 3, 4 años La acompañaba a la guardia Y de allí Que después de terminar la tarea Y la actividad Dentro de esa habitación Que se le asignaba a ella Para que pueda pasar Digamos el día Descansar En algún momento del día Bueno, estaba acompañándola Mi padre trabajaba también Ella falleció Trabajaba en la parte de imprenta Era gráfico Y bueno, ella enfermera También ha fallecido De todas maneras Mi carrera ha nacido ahí Mi vocación ha nacido ahí En ese hospital Ya que desde muy pequeño En los tiempos que me lograba Escapar de la habitación Y llegar a la guardia Me permitía a mí Estar de cerca Con la emergencia Con la emergencia En aquel momento El hospital estaba Estructurada Digamos La entrada De lo que es La sala de emergencia Por la avenida De Avellaneda Entonces llegaban Las ambulancias Desde el interior Llevando Todos los accidentados Las urgencias Que llegaban al hospital Entonces desde muy pequeño Estaba ahí Miraba eso Veía el sufrimiento De la gente Y desde ese momento Es que nació en mí La vocación De ayudar En el hospital En el hospital Cuando era un pechado De la noche Y en el guardia En el hospital Hacía guardia Y en el hospital Yo me iba a la guardia En el centro de salud Llegaba una ambulancia Por la Avellaneda Y se quedaba al lado Del chofer Y de los enfermeros Estaba ahí Pechando Apechando Ase su lado Y se me acordaba Si tú no Muchos veces Que no tiene el chico Ahí fue mi forma De la enfermería Porque no tiene Otra cosa que hacer O sea Una necesidad De trabajo Y otra cosa De la educación Y algo sale De acá el corazón ¿Cuál va a ser El sentimiento Que me va a permitir A mí llegar Al éxito? La pasión La pasión Es lo que permite A la sociedad Que no me va a permitir A la sociedad Muy exitosa Y yo le decía A los chicos A la nueva camada Que después Tu notas Hoy Con él Con él Uno así Es como el entrenador Al doctor Con todos los repetos Que me merecen No los quiero No quiero hacer una comparación Pero es como el entrenador Me pega A ver vení Hace un disparo Pum Tendiendo No ves que el humor Que lo veo Que el chalata Pum Este vuelvo Lo pasan para acá Este va a servir Como un viejo enfermero Nos paga así Lo vuelve Y lo mira A que el buen Nadie Lo pasé En el ejercicio En el carácter En el temple Y eso es una de las cosas Que ustedes me vean acá Me lo va a olvidar Me lo va a apurar Porque es feliz A la forma de hacer eso Tampoco Pero creo que queremos Nosotros Es ponerlo en tensión Es ponerlo en estrés Es ponerlo al límite Entonces acá dice Yo me voy a ganar A mí No lo va a abandonar Este tipo Que me dijo Si no Esto es mío Salgo De la arena Porque uno Va en la ambulancia O va en la autócoma Y uno se viene Y me dice Y me voy 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 Me voy a poner mi casco Y me voy poniendo el equipo O voy en la ambulancia Y ya me voy Poniendo el cuarto Y uno va a ganar De la arena Y va dos Tres cuadras Y ya con la mecaniza Lo que hay Un vehículo Un niño tirado Una madre atrapada En un vehículo Llega al lugar A mí me puede Y se le ha hecho Un súper Tío así Ese niño Yo me he empezado a la vida Y esa acción Lo que es la vida Al no poder realizar El ingreso A medicina Lo que hice Lo que hice fue Incribirme en la enfermería Universitaria Sin que mi madre sepa Entonces Eso ha hecho Que La emergencia Estaba internada Estaba grave Y cuando me fui a verla Y cuando me fui a verla Le dije que no me había ido Muy bien En la facultad Pese a ser muy buena Estudida En el secundario Este No me faltaba La base Me faltaba Es decir La base estaba Me faltaba esa preparación Y se afina El lápiz Para el ingreso Entonces ¿Qué sucedió? Digo Bueno Voy a entrar Hace esto Porque no quería perder el año Hasta volver a ingresar El año que viene Y volver a intentar Voy a hacer enfermería Y mi desconocimiento De la carrera De enfermería En especial Universitaria Me he hecho subestimar A la carrera Por un lado Pues decía yo Bueno ¿Cuántos años son Para enfermeros? Tres Bueno Lo voy a hacer En dos años En este año Hago dos años Sin saber Dónde me estaba metiendo Cuando comienzo Cursar Me doy cuenta De que Realmente Casi quedó libre El primer Cuatrimestre Porque le había subestimado La carrera Tenía un nivel Universitario Que me ha encantado Vi la estructura De los primeros blancos Ahí En la sala Con el chat Y ya yo Tomada presión Y todo lo otro Buscar la diversificación Buscar algo nuevo Y hay algo Que ustedes tienen Y yo les quiero transmitir Que yo me he pedido Pero en el gobierno Grande Una de las cosas Que tiene que tener Un docente La capacidad De que Al uno Se explico Al que uno El médico Él Realiza la indicación Y el tiempo En el cual Está con el enfermo Con el paciente Con su paciente Son minutos Porque Está bien Tiene otro paciente Que controlar Pero el enfermero Son ocho horas Que está al lado De ese enfermo Y realmente Uno Se ve gratificado En el momento Cuando el paciente Se va de alta Se encariña Muchas veces Con el paciente Y crea un vínculo Digamos Afectivo Acorde a la cantidad De horas Que uno está En contacto Con él Que muchas veces Llegan a Digamos A ir más allá De lo Puramente relación Paciente-enfermero Si no Continúa Esa relación Fuera de la institución Entonces Les sigo contando Me voy a entrenar Con ellos Y pongo A hablar Con este bombero Mexicano Y que era Comanda Comanda Y un bombero De Guadalajara Sigo hablando Con él Médico Continúa hablando Especialmente En trauma Toma Que bien Che Y ustedes son Voluntarios Igual que nosotros Si Y Será que se ha venido Porque te tiran Un centro Digamos Para que venga Capacitar Acá Y quiero que te dedicas Voluntario Cualquiera Puede ser Justamente Es la comunidad La que tenemos Que promover Esa conciencia De comprometerse Y vivimos En un mundo Donde todo es material Lamentablemente Donde no tiene una renta O un resultado material Inmediato Parece que no Es bueno Entonces Cualquier actitud Solidaria En bien del prójimo No es valorada Por la misma sociedad Con lo cual Inhibe A cualquiera Que tenga una iniciativa De este tipo Para seguir adelante Emprender Fortalecerse Pero estamos notando Que en los últimos tiempos Se están creando Muchas instituciones Sobre todo A nivel internacional Que nos está llegando Por distintos medios Ya sea A través de internet Los medios de difusión Y se están instalando También en Tucumán Y estamos dando Nos están mostrando De que nos tenemos Que empezar a organizar Desde la comunidad Para brindar Un aporte Realmente serio En la situación Extrema De desastre O de emergencia Por suerte Hay instituciones Que ya tienen Sentadas sus bases En la sociedad Como ser Los bomberos voluntarios Que se han Formado En varias ciudades De la provincia Y su labor Es Primero Desinteresada Y gratuita Y segundo Se requiere Una gran Vocación Para hacerlo Lo cual Es el soporte Para poder Prepararse Profesionalmente Y poder Atacar Los peligros Que acechan A la sociedad Estamos dando Con el licenciado Santiago Farías Un cuerpo De bomberos Que pertenecen A la localidad De Lules Y de Tafi Viejo En forma conjunta Damos temas De Por ejemplo Explicación vehicular Que es Cuando se produce El accidente Automovilístico Por ejemplo En algunas rutas Cómo Se ayuda A las víctimas Cómo se saca El vehículo De la víctima Y los primeros auxilios Que se le deben brindar ¿Ven todo bien? Tranquilo Más o menos La noche Porque teníamos Un par de accidentes Cuando los cinco Atrapanaron Andaron A las víctimas Así que Nos empezó A la cuna Bueno Yo trabajo En un hospital Público Del interior Como soy Exténtrica También Yalizo En esa institución Que pertenece Al Ciprosa Trabajo En sala de parto Hago los partos Para la gente De la comunidad Que a la cual Pertenece El hospital Ahora Como se hace La manera De que Que a dos A la cual 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 El primer trabajo que he tenido ha sido en el servicio penitenciario de la de Tucumán, o sea, he tenido mi experiencia con los internos casi dos años allí. Y bueno, por una cuestión de adaptación al sistema, renuncié y bueno, también el tema de oportunidades para poder seguir estudiando era imposible. Después trabajé en un psiquiátrico privado que me ha permitido también tener la experiencia y el contacto con pacientes psiquiátricos, tanto agudos como crónicos, y poder también dos años en ese trabajo y poder ver el otro, digamos, las distintas facetas dentro del ser humano y sus situaciones. Los otros servicios han sido ya servicios de emergencia porque me he ido inclinando más bien a la emergencia. ¿Qué necesitamos en el caso? No, en la casa. ¿Qué tiene que haber para cortar la energía? No, 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 disyuntor. ¿Quién tiene disyuntor? ¿De dónde va a acabar? Bueno, los que no tengan, yo creo que lo puedo dar. ¿Sabe un peso? ¿Sabe un 80 pesos? Disyuntor, vale, le dicen a su viejo poner un disyuntor. Bueno, otra cosa. Si no, yo no tengo disyuntor, ¿qué cortarían? El médico, muy bien. La medida se llama esa. Si no, adentro, esa salta automáticamente. Pero si no, adentro. ¿Está claro? Muy bien. Si voy a sacar un carro, por ejemplo, tengo una escoba, ¿qué es lo que llamé? Si tengo una gana que usa. ¿Por qué? ¿Quién es hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es hijo? ¿El aramón? ¿Quién es hijo? ¿El aramón? ¿Pob? ¿El aramón? ¿Para qué usamos el aramón? Para el aramón. ¿Se puede entrar o no el aramón? ¿Entonces cómo es el aramón? ¿No? ¿Yo sabía entonces? ¿El aramón? ¿Y yo cómo me muevo? ¿Y yo cómo me muevo? Años atrás la enfermería nos preparaba, desde el punto de vista universitario, se nos preparaba como único lugar de trabajo en el hospital o un sanatorio. Pero el nuevo mercado laboral exige que la profesión hoy en día esté mucho más capacitada, no tan solo, digamos, incorporar dentro de la currícula lo que es el inglés, lo que es el portugués como el Mercosur, lo que es la informática, porque el enfermero universitario, el licenciado en la enfermería, se encuentra en este momento formando parte de grupos de trabajo y necesita tener su preparación, al igual que un ingeniero, que un médico, que un abogado, para realizar las presentaciones, digamos, acorde, estar a un nivel. También es necesario, por ejemplo, que sea planteado en algún momento en la universidad, actualizar cierta currícula, como sea la parte de emergentología, lo que es la enfermería laboral, etc. Es decir, que en este proceso han venido cambios, ocurriendo cambios a lo largo de 20, 25 años. Miren el movimiento del cuerpo. Miren la cabeza, miren, el cuerpo dentro. Miren la cabeza, miren, el cuerpo dentro. Miren la cabeza, miren, el cuerpo dentro. Miren, el cuerpo dentro. en la cabeza y me la de equipo que esto va a hacer ustedes ahora, como uno de los modos, saca listo de ahí, coloca un collar y demás, también lo vamos a hacer acá, lo que hace la neurológica, por lo hayan visto, lo que hace es multiforme, el iris multiforme, posiblemente de desayunar a la salud. Y esto es lo que hacemos nosotros, la apertura, el bombero, el enfermero, está metido en esto y hace este trabajo como bombero y enfermero, porque el que entra ahí, porque no puede entrar médico entre yo, pero no puede entrar médico entre el otro enfermero que está en el grupo, o hace un rescate, eso es importante saber lo que es, porque ustedes son, la primera atención son los que salvan vida, la vida, la persona que llega con vida al hospital, que ha habido gente entrenada ahí sacando, no es que llegue y se ha salvado solamente la atención que ha nacido en el primer momento. Holdando bien. Es bueno is lejos de los medios de sonrionales, los medios de sonr~? Brumm... No sé si a mí también con voto me necesito un cargo, si no se puede ayudar a uno. Lo que sí no lo siento es todo lo que es voluntariado, porque una de las cosas que tengo que dividir mi actividad es entre lo que es mi trabajo, con el cual saco el sustento para poder afrontar los gastos de mi familia, y por otro lado lo que es voluntariado, que es como uno dedica el tiempo, digamos, siempre pensó en devolver a la comunidad, sobre todo a la vida, todo lo que uno ha recibido. Entonces la mejor forma es volcar toda la información, digamos, información de otra gente, de otras personas, repicando, tratando de no guardarme nada, ningún secreto, decirlo todo para sacar buenos enfermeros, buenos bomberos, buenos rescatistas, y de esa manera yo sé que vamos a poder salvar mucha más vida, vamos a poder estar en unos lugares, digamos, críticos, que a veces uno no puede llegar por la preparación, por esto, por lo otro. Pero fundamentalmente eso, y la dedicación que uno le dedica, digamos, le brinda al voluntariado, implica mucho sacrificio, porque hay que estar un sábado, hay que estar un domingo, a veces alguien me decía, pero ¿cómo? ¿Vos vas a los bomberos? Al ser bombero instructor, no me voy tan solo, me muevo en mi cuartel, que es en Lule, sino que colaboro con todos los otros cuarteles en la formación de bomberos en toda la provincia. Entonces, alguien me decía, pero vos vas a los bomberos, pero Santi, ¿cuánto te pagan? Y yo le decía, nada. Y la gente por ahí no puede entender que alguien vaya a hacer una actividad y no recibe un pago por ese servicio. Entonces, esa es una situación que yo creo que, digamos, no lo tiene toda la gente, ese nivel de vocación, de servicio y demás, pero yo creo que hay que tratar de sumar voluntades. Hay chicos que esos sentimientos los tienen escondidos, que no los han descubierto aún, hay otros que por vergüenza no los manifiestan, porque qué dirán si me acerco y soy bombero, qué dirán si me subo a una ambulancia o si voy a hacer tal o cual cosa. Yo creo que una de las cosas que me lamento es no poder volver a tener 18 años para hacer lo mismo que estoy haciendo, pero con más fuerza. Hay miles de actividades deportivas que se quieren determinar juntos también. Nosotros trabajamos con 14 nada más. Hay un sistema que se llama caballo, sistema Z de multiplicación del peso 3 en 1, y sistema de caballo de multiplicación del peso 4 en 1. O sea que con eso ya tengo una ventaja. Armo un sistema y puedo traer a la gente de allá abajo. Ahora, ¿quiénes van a estar en el sistema aparte del que lo ha armado? Alguien tiene que tirar la cuerda. Como Defensa Civil apunta al ciudadano común, justamente en la formación ciudadana, para poder enfrentar una situación difícil, este tipo de capacitaciones se puede hacer con cualquier persona, incluso en cualquier lugar, donde pueda reunir una cantidad determinada de voluntarios, y poder brindarle el material, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. No es un material donde es demasiado científico de profundidad, sino más bien es tratar de ilustrar y poder llegar a la gente sensiblemente para que ir contagiando o ir sumando este tipo de vocación o de formación y nos siga acompañando en esta tarea que es la formación, que es la Usted Defensa Civil. Así que se lo hizo en distintos tipos de lugares y paisajes, como en Vique el Cadillal, lo hicimos en clubes, lo hicimos en colegios, y lo estamos haciendo hoy, que es muy importante, acá con una institución tan importante y prestigiosa como la Universidad Nacional de Tucumán. Estoy en la dirección de Aeronáutica, trabajando ya hace 25 años, haciendo todo lo que es rescate y evacuación aérea, tanto con el helicóptero como con el avión sanitario. También trabajo en EDEC, que es una empresa de distribución eléctrica de Tucumán, que ya hace 13 años, ahí en esa empresa estoy prácticamente como supervisor, me dedico a la parte de capacitación, programación de las actividades en el servicio, etc. Y estamos atendiendo no tan solo el grupo de empresas, no tan solo acá en Tucumán, sino también en Jujuy, San Juan, etc. Las otras actividades que tengo es un emprendimiento, hemos creado con mi señora, aprovechando el tema de la emergencia y demás, como para poder asesorar a varias empresas del medio. Bueno, esto surgió hace varios años atrás, comenzó con una idea del licenciado Farías, que es mi esposo, dando charlas de capacitación de primeros auxilios a la propia empresa donde él se desempeña. Surgió así la idea, de que como era un tema muy novedoso, no visto desde el punto de vista empresarial, brindándolos la atención prehospitalaria y de primeros auxilios, fue, digamos, una idea que se extendió no tan solo para la propia empresa, sino dirigida hacia otras empresas. Se paran adelante o atrás, pero nunca la paran, porque se embotean detrás. Como todos, sacan chalecos respectivos, es un tipo de cobre, y las otras son las víctimas, apagas de motores, aseguradas de la escena, conos y conos, y activar la cadena de vida, adónde, al 107, al 103, al 100, que son los servicios que están recueltos. Acá se aprende a sacar a mínima el vehículo también. Eso es lo que van a hacer en uno de los módulos. Como se quedó con un collar adentro, medio y como se está cumplido. Eso es lo que van a hacer. Fas en el filtro. Continuar dando esta capacitación, ya sea a nivel universitario, a los alumnos de la universidad, a primarias, secundarias, inclusive hemos dado temas a chicos discapacitados o con capacidades diferentes, por el cual ellos también han sido muy buenos partícipes y han recibido este aprendizaje de una manera excepcional, mucho más predispuestos que otros niños. Se trabajó, se hizo un trabajo muy importante desde el 90 al 2005, con un despliegue en todos los puntos de la provincia, con un compromiso directo del Ministerio de Educación, en un acto muy importante en casa del gobierno y se trabajó a través de las distintas áreas de supervisión. Lo que quiero decir es que creemos que hay que volcar todo esto al lugar, a ambientes educativos y sobre todo de los primeros años porque sin duda alguna y todos reconocemos que los niños son agentes multiplicadores de las medidas, digamos, de las ideas, de las prevenciones. Se trabajó también con el área universitario, que es un ambiente, una comunidad muy predispuesta a colaborar en situaciones de emergencia, así que ya desde algunos años a través de la Escuela de Educación Física, que tenemos muchas personas, estudiantes y docentes en estos cursos, ya venimos trabajando con el área de rescate general. Así que, por nuestra experiencia de haber empezado y no haber visto nada, un trabajo, digamos, consistente en su momento, entiendo de que vamos encaminando en una tarea de todos los días, vamos encaminando a que la gente empiece a mirar la seguridad en los establecimientos educativos. También hemos trabajado muy codo a codo con turismo, el Ente Tucumán Turismo, y con ellos hemos capacitado también, por ejemplo, en el área turística de Tafí del Valle, el Moyar, a los agentes turísticos, es decir, la gente que tiene restaurantes, hoteles, posadas, y hemos tenido una gran receptividad por parte de ellos. La carrera de médico comienza desde primera vez a trabajar, ya en la enteontología, en forma de complejidad y creciente. Una, voy a apuntar la atención al cerebro, y otra voy a cuidar a medio del final. ¿Por qué el cerebro? Porque en 10 minutos se emisiona. ¿Sí o no? En 10 minutos se emisiona, entonces, la persona que no les viva en un lugar donde hay un accidente, se muere. Por eso les digo, la propiedad que están en el hospital y reciben un pico que entra vivo con la puerta, no saben de toda la historia que trae el pico de atención. Gracias. Gracias.